Feliz, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Gracias por brindarme tu amistad Deseo que cumplas mucho más Gracias por brindarme tu amistad Deseo que cumplas mucho más Feliz, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Gracias por brindarme tu amistad Deseo que cumplas mucho más Gracias por brindarme tu amistad Deseo que cumplas mucho más Feliz, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Amparo, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Amparo, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños Amparo, feliz cumpleaños, Amparo, feliz cumpleaños